Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Tauro. Esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta dándole gracias a Dios siempre como de costumbre, primero, a ustedes por estar ahí siempre. Gracias de corazón. Gracias por el cariño y el apoyo. Y bueno, nos vamos inmediatamente para tu predicción, Tauro. Vamos a estar mirando próximamente qué viene. Bueno, en esa situación que estás enfrentando en este momento, que se aproxima de todo esto, pero que vives en este momento lo que enfrentas. Y vamos a ver, yo te voy a dar esa información. Así es que bueno, vamos a sacar primero una cartita. Vamos a ver tu energía, ¿sí? Cómo está esa energía tuya en este momento, lo que viene, lo que puedes esperar a ti. Estoy mirando las energías en ti, alrededor tuyo, tu energía, Tauro. Vamos a ver, a ver, a ver, una cartita para Tauro. Tauro, ¿qué viene para ti ya inmediatamente, ahora, en este momento y ya? Inmediatamente, ¿cómo están esas energías para ti? Bueno, aquí está la carta de la templanza. Qué carta tan bonita. La templanza me habla de tranquilidad, de balance. Puede ser que tú estés tratando de mantenerte balanceado, balanceada. Tratando de mantener tu paz interior, qué bueno. Tratando de balancearte tú, amándote, queriéndote. También la templanza habla de comunicaciones, donde ustedes van a recibir esa comunicación. Alguien te habla, alguien te escribe. Y también puede hablar mucho de reconciliaciones, porque el balance es eso. Cuando balanceamos una situación, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando estamos pasando un momento de armonía, armónico, ¿qué se dice? Cuando estamos tranquilos, celebrando, ¿verdad? Esa es la templanza. Cuando estamos en armonía, ¿sí? Cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz. Y eso es lo que veo, ¿ok? Vamos a ver ahora tu personita. Vamos a ver con el ocho zen, a sacar una personita, una cartita para tu personita, Tauro. ¿Cómo está vibrando esta persona acerca de ti, acerca de la situación que vives con esta persona? Piensa en tu personita especial. Respira, Tauro. Relájate. Vamos a ver. Comprensión. Ay, pero qué carta tan bonita. Esta persona está listo, lista para hacer un movimiento. Esta persona ha comprendido ya muchas cosas. Está empezando a ver las cosas de una manera como deben de ser. Y esta persona no está en una energía estancada. Esta persona ya quiere avanzar, quiere manifestar. ¿Sí? Esta persona quiere hacer un movimiento. Esta persona ya ha comprendido mucho y viene por eso, viene a ofrecerte, viene a invitarte, viene a hablarte. ¿Sí? Esta es la energía de tu personita. Y sentimientos. Y sentimientos. Esta persona se está dando cuenta ahora de que hay sentimientos, que hay sentimientos sinceros. ¿Sí? Qué bonito. Yo también para ti estoy esperando una tirada súper bonita. ¿Ok? Lo vamos a declarar así en el nombre de Jesús. Que nos digan lo que es realmente, lo que viene para ti. Tranquilidad, armonía, logros, respirar, un aire puro, tranquilo. ¿Ok? Eso es cuando estamos en paz. Y esa es tu carta. Es un sino tierra. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a seguir buscando más información, Tauro. Vamos a pedirle a esos guías que nos hablen de esta relación que tú vives en este momento, lo que estás viviendo, lo que viene. Vamos a estar mirando más a tu personita. ¿Ok? Esta semana me gusta variar. Estamos mirando más qué piensa, qué siente y qué hará. Qué es el combo que a ustedes tanto les gusta. ¿Verdad? Lo vamos a hacer así, más sencillito, pero bueno, para darles información inmediatamente, 10 a 15 días. Vamos a ver. Mira, si tú llegaste a este video un año después y dices, ay, Dios mío, y ahora qué, no sé si me vale o no. Claro que sí. No importa cuando tú llegues. Ahí está el mensaje. Los guías te traen a estos videos para que tú recibas ese mensaje. Así que agarra lo que es tuyo, lo que resuena contigo, lo demás, suéltalo al universo. Si algo no va contigo, no resuena, bueno, no importa. Tú lo sueltas, que el universo se lo va a dar a alguien, lo va a necesitar, ese consejo. Ok, vamos a ver. Para ti, Tauro, vamos a partir en tres y vamos a agarrar tus cartitas. Vamos a ver. Bueno, qué piensa esta persona de ti, florecer. Esta persona quiere ir por ti, quiere ir para la felicidad. Esta persona sabe que tú eres muy importante, que tú le das luz, que tú le iluminas. No tiene luz cuando tú no estás. Y esta persona va por eso. Ok. Recuerden que esta es una carta que habla de felicidad, de celebración. Y esta persona es lo que quiere. Esta persona ya quiere hacer esa oscuridad que es la luna que está antes del sol. Quiere hacerla ya luz. Esta persona ya ha encontrado claridad. Esta persona ya no está encerrado en las dudas, estancado en los miedos. No. Esta persona ya quiere avanzar. Qué bonita carta. Vamos a ver qué siente esta persona por ti. Rey de copas. Yo no voy a decir nada. Esa carta lo dice todo. Ay, ensino agua que puede ser fuerte aquí. Ok, ensino agua. También me puede estar hablando de... Sí, ensino agua fuertísima. Ok. Aquí. Vamos a ver ahora qué hará esta persona. Qué hará ya en estos días que es lo que estamos mirando. Mira, esta persona va a abrir una comunicación, un mensaje, algo. Ok. Esta persona va a hacer algún movimiento. Y no es un movimiento que va a ser muy grande. Pero esta persona va a tirar como esa piedrita. A ver lo que viene después. Eso pasa mucho cuando hemos fallado, cuando hemos vivido como aquí, la luna, antes del sol, ¿verdad? Donde hay problemas, situaciones, dudas, celos, miedos. Entonces, la luna es la tristeza antes del sol. Y eso es lo que se ha pasado aquí. Aquí se han vivido situaciones de engaños también, traiciones. Cosas que no quedaron claras. Ahora viene a florecer. Ahora vienen a aclararse. Y esta persona viene por esto. Ok. Esta persona realmente viene a buscar esa oportunidad, esa posibilidad, ese chance. ¿Qué te aconsejan los guías a ti, Tauro? Ay. ¡Ah! Muero contigo, Tauro. Morí. Morí. Pero esta persona lo va a hacer en forma de, como, tanteando. ¿Verdad? Porque no sabe. Después de todo lo que ha pasado y todo lo que hice y todo esto, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Esta persona va a tirar una piedrecita. A ver cómo tú reaccionas. Tauro, Libra, Veldrío. Pero las cartas te salen súper bonitas. Tú puedes lograr tener una relación súper hermosa. Esto habla nada más de ahora, rápido. Pero mira las energías. Este es el 10 de copa. Es una unión muy bonita, llena de comprensión, de amor, de felicidad. Que tú puedes vivir con esta persona. Mira cómo esta persona en los sentimientos lo que sale es su corazón. Viene con el alma, el corazón en las manos. Corazón, cuerpo y alma frente de ti. ¿Ok? Y mira el sol, un arcano mayor. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué arcano! Dios te bendiga tu relación. La verdad que yo me siento muy contenta cuando salen todas estas cartas. La verdad que sí. Porque yo sé. Yo sé que no es fácil. ¿Verdad? Vamos a ver ahora nuestros queridos solteros Tauro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Movimientos. Cama de amor. Una felicidad total. Te espera una relación bonita. ¿Ok? Tú estás ya comunicándote. Vienen cambios. Vienen movimientos. Vienen viajes. ¿Ok? Ahora mismo es una relación inestable ahí que tú no sabes. Está tratando de verte a alguien y no sabe. Está como, ¿verdad? Hay como mensajito y cosas así. Pero esta es una relación que puede llegar a algo súper bonito. Una unión. Cuatro camas. Mucha pasión. Muchas emociones también. ¿Ok? Así es que, bueno, ahí está. Tu tirada, soltero. No. No puedo. No puedo. Porque no puedo sacar más. Esas fueron las cartas que los guías solas se soltaron. Las energías están altísimas hoy. Yo no sé si es mi blusita que tiene muchos colores. O mi escote. Yo no sé lo que es. Pero los guías están alborotados. Ustedes saben que yo soy hija de San Miguel. De Ana Isa. Bueno, son mis madres. Mi madre y mi padre espirituales. Ana Isa es muy hermosa. Es mi madre espiritual. Pero Ana Isa es muy ardiente. Muy. Bueno, yo no soy bebedora. Yo no bebo. Pero ella es. Bebe mucho. Muy alegre. Una mujer muy dada a la diversión. A las aventuras. Al goce. A las bebidas. A la discoteca. Bueno, yo realmente soy. Yo saqué un poquito de ella. Que es. A mí me gusta verme bonita. Me gusta ser simpática. Me gusta ser abierta. A. A. A cómo decirles. A. A la diversión. Pero siempre. Como de una forma como más. Como más. Settled. Como más tranquila. ¿Sí? En verdad no bebo. No bebo. ¿Por qué no bebo? Porque no. Nunca me gustó. Pero bueno. Sí saqué unas cuantas cositas de ella. Pero lo bueno. Lo muy bueno. Ella es muy buena. Anaísa es muy buena. Pero es muy ardiente. Muy caliente. Muy caliente. Y en eso. Bueno. Ahí yo me voy a callar. Porque también saqué de ella también. Así es que bueno. Vamos a ver. Vámonos ahora. Claro. Ustedes son mis suscriptores. Ustedes tienen que saber un poquito de mí. Claro. Bueno. Vamos a ver ahora. ¿Qué viene ya? Ah. Ok. Ya. Ya. Ahora bien. ¿Qué viene para ti? Inmediatamente. Así se llama. What's next. ¿Verdad? Lo que estamos tratando con esto es de... Señores. Las alergias. Perdónenme. Yo realmente me bebo mi pastillita y todo antes de empezar. Pero a veces me gano. Vamos a ver. ¿Qué viene para Tauro? Ya inmediatamente. Ay Dios mío. Someone says yes. Alguien dice que sí. Ok. Si tú tienes miedo de todo eso que pasó. Duda de qué va a pasar. ¿Qué me va a decir? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno. Pues yo te digo que va a ser todo. Sí. ¿Vamos a tratar? Sí. ¿Vamos a empezar de nuevo? Sí. ¿Vamos a amarnos más que antes? Sí. Ahí viene un sí para ti. Vamos a ver ahora qué te sale. Vamos a ver ahora en el oráculo. Avalon. 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 Vamos a ver. Bueno. Yo le voy a decir Avalon. Vamos a ver qué viene para ti con el Avalon. Vamos a ver. Una cartita para Tauro. Soltero. Esperando. Esperando un ex. Pasando una situación. Tauro para ti. Vamos a ver. Aquí está. Transformación. Cambios. Vienen cambios para ti, Tauro. Aquí dice metamorfosis y evolución. Evolución. Qué bueno. Aquí dice cambios en forma de naturaleza. Los cambios se van a dar naturalmente. Están para ti. Están ahí para ti. Y solamente van a estar ocurriendo. Sáquenle una foto. Estas son inspiraciones muy bonitas. Que le ayudan a uno en situaciones. A seguir adelante. A mantenernos de pie. ¿Sí? Vamos a ver ahora con el Sweet Hot Tea. Una cartita también. Aquí te hablan Game Face On. Que te diviertas. Que mire las cosas como aprendizaje. Pero diviértete. ¿Sí? No tome las cosas tan a pecho. Tan disfruta. ¿Sí? Esto también puede estar hablando de lo que tú enfrentaste. Tú sentiste que alguien jugó contigo. O esta personita en algún momento jugó contigo. No te trató bien. No te valoró. Pero te dice mira. Enfrenta esto. Enfrenta esos miedos. Enfrenta eso. Y solucione y arregla y ya. ¿Verdad? Vamos a sacarte otra. Vamos a ver. Your light attracts at all. Mira. Yo no sé qué conexión hay aquí con Aries. Pero ustedes sabrán mucho de ustedes. Estas fueron las cartas. Esta fue la carta que le salió a Aries. Muchas de estas cartas. El sol. Le salió a Aries. Cartas muy similares a Aries. Ok. Aquí viene algo muy bonito. Tu luz. Tu luz alumbra. Tu camino. Tú mismo tienes luz propia. Todos tenemos luz propia. Pero la tuya está bien encendida. Aprovecha esas energías, Pauro. Que te esperan cosas súper bonitas. Ok. Vamos a ver ahora que te dice el oráculo Judy Lagiva. Este es un regalito que me mandaron. Yo siempre les digo porque la verdad que esta niña me dijo, te voy a hacer un oráculo para ti. Yo le compro, bueno, yo le compran cosas para mí. Mis hermanas, mis familiares, mis primas, primos y me regalan cartitas y a ella les compramos. Ella tiene una tiendita que vende cartas en español, en Nexi. Y ella me la hizo. Me dijo, yo te voy a hacer un oráculo. Tan linda. Siempre la recuerdo, la verdad. Bueno, aquí se cayeron dos. Vamos a ver. Ay, Tauro. El mundo. Yo creo que te salió el mundo. O fue, no, ok, ok. Bueno, el mundo es avances. Conocer personas, viajes, logros. Cuando estamos, energías altas. Aquí dice, a pesar de que, oh, esto es, perdón, perdón, perdón. Esto es, si esta persona, un mensaje de esta persona. Perdón que no lo dije. Esto es la energía que te dicen los guías. Cómo está vibrando esta persona cerca de ti. Qué está en su mente para decirte. El mundo. A pesar de que vivimos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Espionaje. Soy tan cobarde que te veo en las redes sociales en secreto. Guardo los, guardo las fotos que sabes, guardo las, guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día. Así es que, miren qué cosa tan linda. Miren qué cosa tan hermosa. Ustedes ven, vienen avances. Ayuden esas energías para que todo esto se cumpla. Sí, pónganse positivos. A pensar bonito. Y qué lindo, qué lindo todo. Bueno, los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si les gustó. Compartan mis videos. Esos comentarios que ustedes me dejan, a mí me encantan. La verdad que sí. Así es que sigan, sigan escribiéndome, que me encanta. Los amo. Un beso. Hasta la próxima.